y aquí estamos de nuevo su amigo picoteo bueno pues me preguntan a mí qué tan malo es el refresco ya hemos nosotros escuchado muchas veces en las noticias qué tan malo es tomar refresco esto es una de las grandes compañías en el mundo donde ganan millones y millones de pesos de dólares de quetzales de bolívares de lo que sea cualquier cualquier moneda que se pueda nombrar en el mundo son las grandes compañías que ganan más más por envenenar a la gente la verdad hay muchas cosas que son muy malas son muy malas para que sigamos tomando refresco es sabido primeramente que cuando tomas refresco vas a sufrir tarde o temprano de diabetes y recuerden que en el mundo hay mucha gente diabética ¿por qué? porque hacen engordar el refresco hacen engordar y hace a que tú ganes peso y al principio sí dicen muchos yo tomo un refresco para sentirme bien pero claro te vas a sentir bien porque son energías falsas al principio te vas a sentir así despierto pero no sabes lo que te está dañando se dice que tomar refresco daña igual que fumar y más razones como lo hemos dicho ¿por qué? porque incrementan los riesgos a enfermedades del corazón riesgos a tener cáncer como ya se dijo de la diabetes a tener pieras en los riñones a dañar los intestinos a dañar el hígado páncreas y todo lo demás comenzar a sufrir dolor de cuerpo acabar con el calcio tener muertes prematuras así también dañar todo comienza a ponerse la cara toda demacrada aunque no te des cuenta te comienzas a poner más viejo te comienzan a salir arrugas te comienzas a sufrir esteporosis asma alta presión y derrames cerebrales también puedes tener también problemas respiratorios que también incrementan incrementa el riesgo de estar tomando la soda o el refresco es un malo tomar cuando tomas un refresco tomas un refresco estás tomando 10 o 11 o 12 cucharadas de azúcar y tú no te das cuenta pero que sabroso refresco hay una persona que decía me gusta que me queme que me queme el gas cuando tomo que me queme en la garganta pero así te está produciendo daño te está produciendo daño porque también esa quemazón que es el gas y los químicos te puede hacer daño también y al rato comienzas a sufrir cáncer en la garganta ¿si? ¿por qué? por lo mismo de que ese químico te está quemando es muy malo estar consumiendo la soda los refrescos así es que amigos traten de no consumirlo porque la verdad no tiene caso estar poniendo en riesgo tu en riesgo tu tu salud te vas a sentir bien pero no sabes el daño que te estás haciendo te sentirás bien un ratito que por afuera supuestamente se te quita la sed pero no cuando tú tomas sola cuando tomas refresco se te quita la sed pero al rato te comienza a dar más sed más y más y más vas queriendo porque los químicos que tienen el refresco hacen a que tú te vuelvas adicto adicto que tengas una adicción ¿por qué? porque tienen cafeína y tienen otros químicos que hacen que que se venga esa adicción te comienzas a deshidratar también se comienza a estimular el sistema nervioso y le comienzas después a sentir fatigado cansado como dije también se puede quitar el el calcio de los huesos si también eso los huesos comienzan a tener menos calcio el fósforo que se encuentra de manera natural en los frijoles y granos es lo que muchas veces ayuda pero así al tomar el refresco todo eso todo eso se te va se te va entonces si aparte de otras otras vitaminas que tú comes en los alimentos aunque estés comiendo buenos alimentos si tú tomas el refresco la soda todos esos buenos alimentos esas buenas vitaminas se te van se te va a quitar el hambre si tú dejas si tú dejas de tomar refresco sola se te va a quitar el hambre no vas a decir que vas a tener menos hambre y vas a bajar de peso ¿por qué? porque quitas esas bebidas endulzantes que solo eran calorías artificiales ¿eh? entonces también te vas a ver más joven se han hecho muchos estudios donde las células tomando refresco o soda se comienzan a envejecer pero así cuando tú dejas esas células se comienzan a rejuvenecer ¿por qué? porque dejas de tomar refresco tomas más agua agua natural agua de frutas así te sentirás mejor vas a bajar de peso y vas a sentirte con más energías vas a recobrar esas calorías calorías buenas no falsas porque tu cuerpo va a estar libre de azúcar de azúcar que te daña la insulina va a estar bien porque muchas veces la insulina se comienza a dañar que la hormona primaria del almacenamiento de la grasa entonces con esas endulzales artificiales te comienzas a dañar también te vas a enfermar menos te vas a enfermar menos porque también tu sistema digestivo o aparato digestivo va a comenzar a funcionar bien te vas a ver hermoso hermosa y bueno pues es mejor para tu salud esas bacterias del estómago las vas a las vas a quitar eliminando eliminando esas azúcares esas sodas también cuando muchas veces comienzas a sufrir el trunadero de huesos es porque estás tomando mucha soda hay un amigo que comienza está platicando se trunan los dedos o se mueve tantito y le trunan pero así porque toma mucha soda ni le he dicho no tomes tanto refresco tanta soda porque te va a hacer daño por eso es que suenan suenan así si entonces hay que reducir hay que quitar mejor la soda no reducir sino quitar poco a poco porque es como una adicción que se ha puesto y muchos no la pueden dejar rápida hay que quitarlas poco a poco así es que hay que eliminar todo eso para que tengas menos riesgos en tu salud y riesgos desafortunadamente de muerte como dije vas a tener más energía vas a recuperar toda tu tu belleza del cutis y bueno va a estar mejor por eso se dice que el tomar soda es un riesgo igual que estar fumando bueno amigos pues espero ustedes a ustedes hagan caso de dejar la soda siempre tome mejor agua agua natural todos los días pongan un poco de de limón es mucho mejor agua de limón con poca azúcar es mejor que lo haga gracias amigos un abrazo amigo en picoteo espero así lo hagan amigos que me pidieron que hablara de esto bueno aquí está el por qué es bueno dejar de tomar soda me dicen cuántas sodas puedo tomar al día cuántos refrescos es mejor no tomarlos es mejor no tomar es mejor no tomar sodas refrescos nada de eso para que no te hagan daño un agua un agua de sabor en las frutas que es de temporada y te sentirás te sentirás mucho mejor gracias amigos un abrazo a su amigo en picoteo recuerden comenten suscríbanse regalenme un click así también pues compartan esta información y bueno pues a la campanita activenla para que les lleguen nuestros videos un abrazo a su amigo en picoteo bye chau